Hola, bienvenidos a Tutowindie. ¿Te has preguntado alguna vez cómo saber qué gráfica tengo? Bueno, pues en el siguiente vídeo te lo voy a explicar todo muy fácil, detallado y, lo mejor, sin programa, ¿vale? Bueno, antes que nada, ¿por qué te vendría bien saber qué gráfica tienes? Pues para empezar, para saber qué driver tienes que bajarte para actualizarla o saber si, por ejemplo, si puede correr los requisitos mínimos de un juego o de algún programa o lo que sea. Bien, pues existe una herramienta que se llama DXDiag, que es un comando que te sirve para saber qué hardware tiene tu equipo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues para empezar usaremos un atajo de teclado. Aquí arriba a la derecha explicaré cuáles son los mejores atajos de teclado para Windows, pero bueno, básicamente sería hacer una combinación de teclas para ejecutar un comando. Bien, pues este atajo deberemos de pulsar la tecla Windows más la tecla R. La tecla Windows es una tecla que está justo a la izquierda de la barra espaciadora, concretamente entre la tecla Control y Alt. Sabremos que es la tecla Windows porque tiene el icono de Windows. Bueno, una vez localizada, damos a la tecla Windows más R. Pulsamos la tecla Windows y saldrá este comando que es Ejecutar y en Abrir escribimos DXDiag. Le damos a Aceptar y se abrirá la herramienta de diagnóstico de DirectX. Aquí tenemos un montón de información de nuestro equipo. Pues para saber qué gráfica tengo, lo único que tenemos que darle aquí en esta pestaña que pone Pantalla. Y aquí pues vendrá el nombre que como veis el NVIDIA GeForce GTX a 1060 con 6 GB de RAM. Fabricante NVIDIA tipo de chip GeForce GTX 1060 con 6 GB de RAM. Bueno, así que de esta manera tan sencilla podremos saber qué gráfica tenemos sin ningún tipo de problema, sin instalar programas ni nada. Si tienes algún tipo de comentario, puedes dejarme tu comentario. Y nada, recuerda suscribirse y activar la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!